Hola, muy buenos días. Nada de lo que digamos nosotros, nada de lo que debatamos en interminables horas de tertulias, nada de lo que preguntemos a los gestores públicos, nada de lo que nos respondan, nada de todo esto, nada, habla con tanta claridad de la situación de muchas residencias de ancianos en España como esto que van a escuchar. Él se llama Mariano Turegano, tiene 82 años, vive en una residencia en Madrid, una residencia pública, pero gestionada por una empresa privada. El relato de su vida y de la de sus compañeros allí es sobrecogedor. En nuestras habitaciones hemos pasado el verano de 40 grados. Algunos de nuestros compañeras y compañeros han sido hospitalizados este verano con altos niveles de deshidratación que agravan o desencadenaban otras patologías. Hemos trabajado mucho. Ustedes lo deberían de saber porque hoy disfrutan de privilegios que nosotros peleamos, no para nosotros, sino para ustedes. Habitaciones como hornos, comida que no se puede comer, falta de seguridad, ancianos que con problemas cognitivos salen por la puerta y deambulan por las calles sin que nadie les controle. Esto pasa en una residencia de la Comunidad de Madrid y pasa después de que la pandemia sacara a la luz las vergüenzas de cómo esta comunidad, presidida por el PP, presidida por Isabel Díaz Ayuso, trata a su gente mayor. Nada se ha hecho desde entonces, nadie ha asumido ninguna responsabilidad, no se ha investigado nada y la situación podría ser extrapolable a otras comunidades autónomas. Hay algo, de todas formas, en las palabras de Mariano que yo creo que nos interpela a todos, a los políticos a los que se dirige en un pleno municipal de San Sebastián de los Reyes, por supuesto, pero también a toda la sociedad. Hemos trabajado mucho, dice. Ustedes lo deberían saber porque disfrutan de privilegios que nosotros peleamos, no para nosotros, para ustedes. Y es que si hoy disfrutamos del estado del bienestar que tenemos es porque Mariano y muchos otros y muchas otras como él lucharon para que la vida de todos fuera mejor. Muchos vivieron el olor de la guerra, el hambre, las privaciones, el terror político del franquismo y cuando vivían la última etapa de su vida, con cierta tranquilidad, el COVID se cebó con ellos. Que la enfermedad matara a muchos era algo difícil de frenar, pero que murieran porque no se les prestó la atención necesaria, estos sí tienen responsables. Responsables que a día de hoy todavía no han dado explicaciones por nada y lo que es peor, no han hecho nada por mejorar la vida de los supervivientes. Las palabras de Mariano nos deberían sacar los colores a todos, pero a los gestores políticos que no han hecho nada por ellos, les debería caer la cara de vergüenza. Ángeles Barceló.